A las 8 de la mañana, 25 minutos, hablemos de cooperativismo y trabajo solidario, un asunto que nos importa y nos gusta en este Consejo de Redacción, porque valoramos mucho lo que el sector cooperativo hace en favor de sus afiliados y por eso, y desde ahí, por las familias, el desarrollo y el progreso de Medellín, Antioquia y Colombia. Llega a visitarnos Carlos Alberto Osorno Mora, quien es el gerente de la Cooperativa Universitaria Bolivariana. Nació hace 60 años, 6 de abril de 1962, con el nombre de Cooperativa de Trabajadores de la Universidad Pontificia Bolivariana. Gerente, bienvenido y felicitaciones por estas décadas de trabajo tan importantes. Bueno, Felipe, un gran saludo. Muchas gracias por la invitación. Estamos felices desde parte de la Cooperativa Bolivariana y de sus 5.400 asociados, de estar acá con ustedes el día de hoy, contándoles un poco de qué se trata este sector tan hermoso para la sociedad colombiana. Una cooperativa que nació de una idea solidaria, cooperativa precisamente de profesores del bachillerato de la UPB, pero que hoy gerente es para todos. Hoy no es exclusivamente para trabajadores o comunidad académica vinculada a la universidad, ¿cierto? Exactamente, Felipe, como lo dices. Hace más o menos 10 años el Consejo de Dirección de la Cooperativa tomó la decisión de abrir la cooperativa a todo el público porque sabíamos que teníamos una excelente prestación de servicio y llevarlo más allá a la universidad. Inicialmente llegamos a otras instituciones educativas como parte de lo que somos, porque la cooperativa, un gran enfoque social es hacer préstamos de educación para los jóvenes. Ese es uno de los grandes enfoques. También hacemos créditos de libre inversión, de consumo, de vivienda, de vehículo, para todos esos otros públicos que tenemos, que los padres de los jóvenes, los profesores, perdón, la personal administrativo de la universidad y de estas universidades. Así también llegamos en esa apertura, ya estamos en Montería, en la seccional de Montería también tenemos una agencia llevando todos estos servicios y obviamente recibiendo todas las personas que quieran pertenecer a esta entidad solidaria y que nos vean a nosotros como una alternativa financiera desde la parte social. Ese es un punto que queremos en este momento poner a colación. Nosotros hacemos intermediación financiera como lo hacen las instituciones financieras tradicionales. ¿Cuál es la diferencia nuestra? Que nosotros cobramos unos intereses por los créditos que son más baratos, nosotros pagamos unos intereses por los ahorros a los asociados y eso efectivamente nos da unos excedentes a final de cada año. ¿Qué hacemos nosotros por convicción y por ley? Esos excedentes cada año se devuelven a nuestros asociados a través de beneficios sociales. ¿Qué beneficios sociales? Becas de estudio para estos jóvenes, educación para las familias. Nosotros, por ejemplo, en el mes de diciembre enseñamos a hacer muñecos de Navidad. Alguien sí aprende a hacerlos y de eso saca su emprendimiento, pues es un gran beneficio para nosotros. Y así hacemos una serie de trabajos durante todo el año a través de estos excedentes para poderlos generar un tema de responsabilidad social, como lo decíamos. Esa es la gran diferencia entre nosotros y las entidades financieras tradicionales. Gerente, ¿qué requisitos hay para asociarse a la cooperativa y poder disfrutar de estos beneficios? Como les decía ahorita, ya no tenemos un requisito de vínculo con la universidad, ya un asociado quiere pertenecer, lo único que hacemos es que llega a nuestras oficinas, la oficina principal en Laureles, tenemos otro punto de atención dentro de la universidad. ¿Esa principal está dentro de la universidad? No, son dos. Son dos, estamos afuera en la sede de Laureles, en la circular primera, subiendo casi en la entrada de la setenta de la universidad, está la oficina principal. Tenemos otra oficina dentro de la universidad, en la biblioteca de la Universidad Pontificia Bolivariana, tenemos otra en Robledo, en la clínica universitaria bolivariana, y ya pues la que les hablábamos de Montería. Entonces, ¿qué hace? Se acerca a una de estas oficinas nuestras, simplemente lleva su cédula, simplemente lleva, nosotros solicitamos una carta laboral o las colillas de pago de donde elabora, o si no elabora, pues un certificado de que él, donde recibe sus ingresos, pues por todo el tema legal, y de ahí nosotros ya hacemos el proceso de vinculación, ingresa a la cooperativa. Gerente, dentro de ese componente social, ¿cuántos jóvenes se han visto beneficiados con el tema de becas, de los créditos para educación superior? Exacto, nosotros tenemos cada seis meses cortes con la universidad, ¿cierto? Con la Bolivariana somos el, después del ICTEX somos la primera opción, ¿cierto? El ICTEX hace préstamos a largo plazo, nosotros los hacemos a corto plazo, ¿cierto? Es una medida diferente de la que toma el ICTEX. Nosotros más o menos en esta temporada prestamos solamente para la universidad a 270 nuevos estudiantes. Para tener más o menos las cifras, en los últimos seis temporadas, que son tres años, hemos prestado más de 7.200 millones de pesos solo a la Universidad Pontificia Bolivariana para la educación de estos muchachos. ¿Qué hacemos? Que ya también, si usted necesita estudiar en la Universidad Luis Amigo, con que tenemos convenio, o sea un crédito para la FID o para cualquier otra universidad, nosotros también lo hacemos, no es exclusividad con la universidad, también lo hacemos para otras universidades. Me dice Juan Carlos, nuestro productor, que le pregunte si la gente es buena paga o cómo es el comportamiento de la cartera. Sí. Un ejemplo. ¿Le digo por qué? Porque vamos a ir él y yo esta semana. Exacto. Un ejemplo, Juan, nosotros les decía prestamos más de 7.000 millones de pesos para las personas que querían estudiar. Solamente de esos 7.000, 25 millones después se pusieron en moro. ¿Solamente 20? Solamente 25. ¿Por qué? Porque la gente necesita educación. ¿Y qué tenemos nosotros todo esto? Tenemos un ambiente en el que usted es buena paga y tiene buen promedio, la cooperativa le da una beca de un semestre. Ah, oye. Sí, entonces ya... Además, además la beca. Exacto. La beca de un semestre entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la cooperativa, ese semestre, por su buen rendimiento, y usted es buena paga, le pagamos el semestre. ¿En cualquier carrera? En cualquier carrera. ¿En serio? ¿O en el bachillerato también? No, bachillerato ya es el colegio. ¿Cuál es el colegio? La universidad es cooperativa y es alcohólico. Oye, porque el gerente, pero aplique también para posgrados, para especializaciones, maestrías y doctorado. No, Juan, ¿qué va a empezar el doctorado? Vale 250 millones de pesos. Mire, le pregunto al gerente de la cooperativa. Mucho gusto. Hola, a los feos. Acuérdese de esta cara, gerente. No, no va a creer. Por ejemplo, yo soy beneficiado de la cooperativa porque yo hice mi maestría. Yo soy envíe en administración de la Universidad Pontificia Bolivariana y la hice con un crédito de la cooperativa. Sí, qué bien. Yo hice mi maestría. Oye, y la gente, usted decía que no solamente para los asociados y que tengan vínculo con la universidad. La persona que esté viendo el problema, cualquiera, un vecino de Laureles, de Aranjuez, diga, me gusta la cooperativa porque el sector cooperativo es conocido, que tiene muy bajo interés. Ya lo decía mi compañera, es muy difícil el estudio del crédito, depende de qué, porque también uno dice, bueno, yo quiero un crédito a largo plazo, unos 60 meses. ¿Qué requisitos debe tener y qué tasa de interés para que la gente se anime? Nosotros, ¿qué hacemos? Desde el momento en que usted es asociado a la cooperativa, ya puede solicitar un crédito. Nosotros, obviamente, porque estamos cuidando ahorros de los asociados, nosotros hacemos un estudio del crédito, ¿cierto? Es un estudio del crédito que tiene que ver, mirar el tema de centrales de riesgo, ver que la persona tenga la capacidad de pago para pedir el crédito y tratar en ese momento de dar esa necesidad. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tratamos de no endeudar a la gente por endeudar, ¿cierto? Nosotros somos adversos a eso. Nosotros tratamos de que las personas tomen una deuda para inversión o a veces en algunos momentos para solucionar sus conflictos. Que pueda pagar. Que pueda pagar, ¿sí? Porque no es, y si vemos en ese momento en Colombia, el tema del endeudamiento de las familias es muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ya empezamos, ya incluso prestan plata hasta para mercar, ¿cierto? Y entonces uno mercando a crédito, ¿cuándo termina de pagar una deuda? No, mejor rotista. Entonces, ¿nosotros qué somos? Esa solución diciendo, venga, organizamos sus valores, si son créditos de consumo, venga, generamos una mejor liquidez para que usted pueda hacerlo. Claro. Pero trate de no seguir endeudándose, ¿por qué es? Que si hacemos mucho esfuerzo, es que la gente tome créditos de inversión, ¿sí? Usted tome un crédito para comprar su casa, usted tome un crédito para su educación, que es la mejor inversión que pueda hacer una familia colombiana, que tome créditos para su carrito si lo necesita o para su moto, pero tratar de que así sean necesarios los créditos de consumo, no sean el quehacer diario, ¿sí? Aunque si el asociado lo quiere tomar, pues nosotros estamos a la obligación de hacerlo. Pero hacemos educación, de hecho, Juan y Felipe y Paula y Andrea, les cuento que nosotros hacemos muchas veces en el año educación financiera. Ah, qué bien. Educación financiera a nuestros asociados para que entiendan que inicialmente el poder del ahorro, ¿cierto? Usted antes de tomar una decisión de crédito, trate de tomar una decisión de ahorro, que el ahorro puede generar también eso, que genera el crédito tan rápido y tiene un mayor esfuerzo. Pues, gerente, y cumplir 60 años significa también ponerse metas y objetivos para el futuro. ¿En qué están pensando para los 60 que siguen? Nuevas líneas de crédito, expansión, otras oficinas, otras capitales, ¿qué han pensado? Nosotros inicialmente estamos trabajando fuerte en el tema de transformación digital, ¿cierto? El sector cooperativo tiene que todavía cerrar esa brecha de transformación digital. Nosotros tenemos un aliado estratégico bastante fuerte, que es la Red Cop Central Visionamos. Nosotros, como cooperativa bolivariana, fuimos uno de los cinco fundadores hace más de 10 años. En este momento son más de 100 cooperativas las que están ahí. Iniciamos cinco en Antioquia, ya son más de 100 a nivel nacional. ¿Qué nos está posibilitando la red de Visionamos? Que la cooperativa tenga una app, ¿cierto? Que los asociados puedan desde el celular tener una oficina virtual. Y, de hecho, nos ha dado la conexión con todo el sistema financiero. Una asociada de cooperativa bolivariana de Red Cop Central en este momento puede incluso generar un transfillá de acá a Nequi. Y desde Nequi pasar la plata a la cooperativa. Así, publicidad, pues, haciendo ahí. El tema de... Eso lo cuadramos con la gerencia de la cooperativa, no se preocupe. O a Bancolombia o a alguna de las entidades financieras ya tiene conexión a esta cooperativa. Eso es lo primero que estamos trabajando a hallar eso. Y en el corto plazo también tener el tema de los créditos virtuales, ahorros virtuales y todo ese tema que genera la transformación digital. En segundo lugar, si queremos es aumentar nuestra base social, por eso estamos llegando a otros puntos, ¿cierto? Inicialmente tenemos una estrategia de llegar a los puntos donde está la Universidad Pontificia Bolivariana por ser, pues, nuestra... Muy lógico eso, claro. Sí, nuestra... ¿Cuántos afiliados son hoy? En ese momento somos 5.400 afiliados. 5.400. 5.000. 5.400 afiliados. 5.400 afiliados. 5.400 afiliados. 5.400 afiliados. 6.400 afiliados. 6.400 afiliados. 6.400 afiliados. 6.400 afiliados. 6.400 afiliados. Gracias.